aplicarla, un último mensaje un último mensaje Martita y disculpe que sea reiterativo, pero es un llamado a la sensatez a todos los candidatos de todos los partidos políticos, vayan con propuesta a la comunidad no vayan con demagogia, aquí no vayan con odios, con venganzas ya van a tener su oportunidad para ser concejales, ya van a tener su oportunidad para llegar a la alcaldía, no es fácil, no es algo sencillo porque nos topamos por ejemplo esta administración municipal se topó con el tema del paro de octubre del 2019 dos años de pandemia terrible que vivimos, pero a pesar de eso se han hecho obras, se han ejecutado cerca de 70 obras en materia de vialidad, obra pública, construcción de aceras, bordillos, en la cooperativa 5 de junio, en la cooperativa 2 de mayo, en las etapas cuarta y quinta del recreo que comentábamos hace un momento Martita, se ha hecho la construcción del polideportivo Max Cortés, se está culminando ya la construcción del Cematit que es un centro de atención para personas con discapacidades especiales, se está terminando así mismo la construcción del registrador de la propiedad en Durán entonces que alguien venga a decir que nosotros no hemos hecho nada es alguien que le está mintiendo y alguien que ustedes tendrán que castigar en las urnas a esos mentirosos porque las cosas, por su nombre y por su apellido mi querida Martita bien, conozco a Juan Jiménez pues hemos sido compañeros también en la área de la academia y creo en ti amigo, te deseo éxito y gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias a ti gracias Martita por dar like, por compartir nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias amigo mi querida Martita gracias a ti